Ganar o ganar es la premisa que se traza el equipo de Edwin Portillo que no tiene margen de error. Este sábado se quiere mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase del torneo. Enfrente tendrá un rival que también necesita sumar para no caer al último lugar de la tabla luego de la última victoria de un C. Deportivo el pasado fin de semana. Todavía estamos vivos y hay que pensar en eso. Mientras las matemáticas nos den ese respaldo, nosotros vamos a tratar de buscarlo. Tenemos esa oportunidad. Nos jugamos prácticamente la última en Jocoro. Sabemos que es un equipo desesperado, un equipo que tampoco ha sumado muchos puntos, pero también nosotros creo que no nos ha acompañado, como se dice, la diosa Fortuna, tanto en las anotaciones que fallamos como también en algunas situaciones de arbitraje que se han dado. Para intentar revertir la racha negativa de seis partidos sin ganar, los caleros no podrán contar con su capitán Milton Molina, quien vio la quinta tarjeta a María ante Chalatenango. La ausencia de Molina provocará que el lateral Marvin Figueroa vuelva a una defensa, que ha recibido al menos un gol en los últimos siete partidos de la fase regular. Bueno, la verdad que el caso de Milton Molina es obligado y por ahí en la media cancha pueden aparecer otras variantes. Sí, creo que también está en el sistema, creo que nosotros estamos obligados a ganar y sabemos que es un rival que hay que respetarlo, que es un rival que enfrente, que también está desesperado. Entonces creo que va a ser un partido abierto, tanto ellos van a querer ganar como nosotros. No será la única variante que anticipó el técnico nacional en un metapan que quiere mantener sus buenos números sobre Jocoro, desde su llegada a la primera división. Sí, creo que estamos en un momento muy desastroso, lastimosamente por lo que estamos pasando. Yo creo que este partido tenemos que surgir, tenemos que levantarnos para poder clasificar, que como tú lo dices, es la última carta, es la que nos queda. El triniteño Joman Williams se suma a la ausencia de Milton Molina por sanción y no jugará este fin de semana ante Jocoro, ya que se incorporó con anticipación a la selección de su país para disputar los tres partidos correspondientes a la fecha FIFA de este mes, de noviembre. Con imágenes de David Salado informó para marcador final, Guillermo Ostrada.